El vicesecretario de Política Municipal del PP, Luis Ángel Fernández, asegura que no es cierto que el alcalde haya inaugurado ningún tipo de obra en periodo electoral. Responde así a las denuncias presentadas por el PSOE ante la Junta Electoral de Zona y que los populares han recurrido ante la Provincial. A juicio de Fernández, las denuncias presentadas por el representante del PSOE se refieren a la actividad cotidiana de un alcalde, que según defiende tiene la obligación de poner en marcha o revisar obras como las denunciadas, caso de las que han comenzado en la Plaza de Grecia para la construcción de un parque infantil o la pavimentación de las calles Cayetano del Toro y Miguel Martín. Así ha recordado algunas resoluciones en las que la Junta Electoral Central ha sentado doctrina en casos ocurridos en 2014 en los que admitía la idoneidad de la información facilitada por un ayuntamiento respecto a la creación de un nuevo parque público o la publicación de una noticia de un gobierno local sobre inversiones a realizar durante ese año. Fernández ha asegurado que tal y como refrenda la Junta Electoral Central, eso en modo alguno puede tener tintes partidistas como se afirma desde el PSOE, ya que un alcalde lo es de todos los ciudadanos y no solo de los que han votado a su partido. De hecho, matiza que dentro de las labores propias de un alcalde o de cualquier otro responsable público está la de mantener reuniones con quien considera oportuno e informar de lo tratado en ellas. El vicesecretario popular entiende que el equipo socialista está desesperado ante la falta de apoyo ciudadano, dice e insiste en que el alcalde no va a dejar de trabajar ni de seguir mejorando Algeciras. Fernández, por último, ha señalado que han denunciado ante la policía que sospechan que dirigentes socialistas están pegando papeles en las farolas.